Creo que es una gran oportunidad al contemplar esta página del Evangelio muy bella, es una página muy bella, que necesitamos nosotros meditarla una vez y después otra, y descubrir esa grandeza bonita y maravillosa. José y María también pertenecen al resto de Israel, a los pobres de Israel, que cumplían y que tienen toda su confianza en nuestro Dios. Y por eso el primer anuncio bonito del ángel a María es, alégrate, alégrate, viena de gracia, alégrate, viena de gracia, porque debe de estar contento y feliz, porque el Señor está con ella. Yo considero como es una gran oportunidad también para que caigamos en la cuenta, alímate, descubre que no va solo en la vida, sino que alégrate, porque el Señor también está contigo. Descubre su amor, su ternura, su fidelidad, su cariño que Él tiene para contigo, y descubre ese regalo bonito y maravilloso que nuestro Dios nos sigue ofreciendo. El ángel le dice a María, no temas, no temas María, vean cuántas veces nosotros nos llenamos en nuestra vida de muchos miedos. Le tenemos miedo al futuro, miedo a enfermarlos, miedo a la muerte, miedo que muchas veces nos vamos inventando, y lo único que tiene, lo único que hace es atarantarnos, y nos hace pues a detenernos en nuestra vida, y no avanzamos nada, sino que nos angustiamos y nos encerramos en nosotros mismos. Y el anuncio del ángel es, no temas, no temas, animante pues cada uno de nosotros a descubrir ese regalo bonito y maravilloso que nuestro Dios nos sigue ofreciendo. Ándale tu corazón y descubre el regalo bonito y maravilloso que nuestro Dios nos sigue ofreciendo. Yo considero pues que el anuncio del ángel, el caer en la cuenta, que nuestro Dios nos regala a través de María, al Salvador, al Redentor. Y por eso debemos estar contentos y felices, y por eso debemos de quitar todo miedo, porque no vamos solos, sino que el amor de nuestro Dios es tan grande que se nos sigue manifestando en cada momento de nuestra vida. Y por eso, al sentir el amor y el cariño de Dios, también nosotros miramos de al Señor, hágase, cómbrase en mí, según tu palabra. Y por eso, nos invita también a nosotros que seamos mensajeros de esta buena noticia de salvación. Aquí en un mundo de tinieblas, aquí en un mundo de odios y resentimientos y de amarguras, que también nosotros seamos capaces de llevar esta buena noticia de salvación, y que cada uno de nosotros entregamos a nuestros hermanos la sonrisa, la alegría, la verdad, la justicia, la santidad, el servicio generoso. Por eso, dispongamos a celebrar las fiestas de la Navidad, abriendo nuestro corazón, sintiendo el amor y el cariño que nuestro Dios tiene para nosotros, pero sobre todo descubriendo que es la gran oportunidad de compartir lo que nosotros tenemos para los demás. Y por eso, nos invita a celebrar las fiestas de la Navidad, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo el cielo, y por otra del Espíritu Santo. Por eso, nos recitó en su pueblo en la iglesia, y por la de su grande Jesús, porque estamos rak Jesús del Padre, y de luego me trató gloria para juzgar a los frutos y su reino no tendrá fin, creo. Señor y amor de vida, que procede del Padre de mi hijo, y con el Padre de mi hijo, recibe una misma ración y gloria y que a los dos profetas creó la Iglesia, que es una santa católica y apostólica con bien su nombre. Gracias.